Como tú, que por día miente tanto, que prometía ser muy fiel. Mientras me estaba engañando, de un gran gusto como tú. Me aguanté por muchos años, pero un día me cansé. Ahora escucha mi relato. Él me besó, me atraizó, hasta mi alma desperdició. No me acordé jamás de ti, en esa cama fui feliz. Así de a mucho yo sentía tanto feo. Me asombré y quemaba todo el fuego. Y mi amor me cuidó, muchas cosas me enseñó. Me entregué y viví lo que por ti no conocí. Ya no hay más nada de qué hablar. Esa ventaja hizo el final. Y por vergüenza creo que su dolor te irá. Con la misma moneda te pagué infeliz. Ahora vas a saber. Ahora vas a saber. Yo voy a decir por ahí. Que se rían de ti. Que se burlen de ti. Y que te hagan las llenas con los dedos así. Con la misma moneda te pagué infeliz. Ahora tienes la más. Y me la debes a mí. Solo lastimas. Como tonto lloras. Pero vete ya está. Él me vas a buscar. Él me besó. Él me adició. Hasta mi alma se lesionó. No me acordé. Capas de ti. En esa cama fui feliz. Hacía mucho. Y servía. Tanto fuego. Me asombré y quemaba todo el fuego. Y mi amor me cuidó. Muchas cosas me enseñó. Me entregué. Y viví. Lo que por fin no conocí. Ya no hay más nada de qué hablar. Esta venganza hizo el final. Y por vergüenza creo que solo te irás. Con la misma moneda te pagué infeliz. Ahora vas a saber. Lo que sí por ahí. Que se rían de mí. Que se burlen de mí. Y que te hagan la cena. Con los dedos así. Con la misma moneda te pagué infeliz. Ahora tienes la más. Y me la debes a mí. Solo lastimadas. Como tonto llorás. Pero vete chas tarde. Vente más a buscar. Gracias a todos. ¡Sí! 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 ¿Se da un ropa de más? ¡Sí! ¡Sí!